Es la nueva película donde veremos a la guapísima de Aza González, que ha hecho unos videos que ha subido a sus redes impresionantes de lo que está sucediendo en su carrera en Hollywood. ¿Seguirá enamorada de este actor guapísimo, Josh Duhamel? Hay que ver, miren. De chica sexy y bandida, Aza González aparecerá como una muñeca con un atuendo típico mexicano en la película Welcome to Marvin, que fusiona la realidad con ficción. Aza, que está abriéndose camino en la industria cinematográfica de Estados Unidos, pues ya ha participado en películas como Baby's Rubber, así como Highway, que se estrenará próximamente, anunció con bombo y platillo esta actuación en sus redes sociales. Y al instante recibió cientos de miles de Me Gusta. Welcome to Marvin es protagonizada por Mark Hugenkamp, quien es atacado por un grupo de cinco adolescentes que lo deja en coma durante nueve días. Y al despertar no recuerda nada, por lo que comienza una terapia muy fuera de lo común. Además del anuncio de esta participación, Aza ha estado en la mira de todos por la supuesta relación que tiene con el actor Dutch Juhamel, de 45 años. Soy Fanny Contreras y recuerda que solo aquí sale el sol. Qué bien la está haciendo esta chamaca, ¿eh? Sí, y si anda con Josh, pues qué bueno, muy guapetón y muy reconocido en Hollywood. Pero la cosa no es eso, sino que ella esté enamorada y que esté contenta con el galán, ¿no? Pues es que tienes que andar con quien, donde vives, ¿no? Pues sí. ¿Para qué va a andar con uno de México si vive en Los Ángeles? Claro, uno que le quede cerquita. Exactamente, perfecto. Gracias.